Tomarse fotos con la máquina conmemorativa. Conocer de cerca las unidades que a diario atienden emergencias aquí en Pérez Celedón. Niños y adultos disfrutaron de esta oportunidad en lo que fue el cierre de una gira que realizó la institución por los seis cantones de la región Brunca como parte del 155 aniversario. Bueno, estamos muy felices de poder enseñar a nuestros niños respecto a los valores cívicos y toda la labor que hacen los bomberos con las comunidades, entonces para que vayan aprendiendo más de todo lo que es los valores cívicos. Este camión, no sé, es que hay tantas cosas por aprender de los bomberos porque ellos son los que, si, por ejemplo, hay un incendio forestal, ellos llegan y rescatan a personas o animalitos que estén ahí en peligro. El resto es el camión. Si les llama la atención, el trabajo de los bomberos, ¿qué es lo que más les llama la atención? Que ellos hacen una cosa buena, o sea, que apagan los incendios y que salvan personas. Bueno, eso es una actividad completamente familiar y totalmente recreativa. Ellos la han promocionado por las diferentes redes sociales. En el caso mío, yo aspiro a ser voluntario, estamos en pruebas. Entonces, por medio del grupo, han informado que la unidad alusiva al 155 años del Benemérito Cuerpo Bomberos de Costa Rica. La gira fue exitosa. Muchas personas se acercaron y llevaron una foto de recuerdo. Y lo mejor, conocieron de cerca la importancia de la labor que realiza esta institución. Ya llevamos una semana de gira, ¿verdad? Es la conmemoración del 155 aniversario de bomberos. Entonces, esta máquina lo que queremos hacer es recorrer todo el país porque, pues, para los bomberos tiene un significado muy grande. Es un homenaje a todos los bomberos, a las generaciones que, pues, que han pasado por una anedad extintora, ¿verdad? Ese sentimiento de servicio hacia la comunidad. Entonces, como les digo, le voy a recorrer todo el país para que tanto la comunidad como los bomberos puedan conocerla. Y además de esto, ya era un mensaje de prevención a todo el país. Andamos en una campaña de prevención repartiendo planes de emergencia, explicándoles cómo no funciona, para que el pueblo costarricense, ¿verdad? Este, esté más atento ante las emergencias y poder disminuir. La gira continuará por todo el territorio nacional.